Bueno, chicas, chicas, vamos a sacar ganadora y lo que vamos a hacer es que los vamos a ir aquí a mi video de YouTube. Voy a escoger, ay, ¿cómo le hago? Este es el video que hice colaborativo con Clau Pastor. Ustedes ya saben, van a ser dos ganadoras y van a ser una internacional y una nacional. Ahí está el link del video de Clau Pastor con el colaborativo. Vamos a copy link. Después los vamos a venir aquí a... Vamos a ver, YouTube, winner. No me acuerdo, hace mucho tiempo yo lo hice, pero ya hace mucho tiempo que tampoco lo he hecho. So vamos a mirar aquí. Aquí yo creo que aquí es. Lo que voy a hacer es que voy a poner aquí el paste, el video. Y we're gonna load comments. Otra vez no me dio paste. ¿Qué pasa aquí? Paste. Y vamos a... Dice, please check video. It's public, private videos cannot be uploaded. Ok, no sé qué está pasando. Vamos a intentar otro. Vamos a intentar este. Discúlpenme que lo estoy queriendo hacer aquí. Y mis hijos están aquí. So vamos a intentar este. Anything goes. Anything goes quiere decir que vale todo. Son 55... 55 comentarios. Vamos a picar a una winner. Y ese es Angie González. Dice, hermosa participo de Florida. Mi nombre es Angie González. Angie González es la primera ganadora. Vamos a venir aquí en YouTube. Vamos a mirar mi video. Y vamos a mirar el comentario de Angie González. Muchísimas gracias a todas las chicas que participaron. Yo la verdad estoy muy contenta con el resultado del colaborativo con mi amiga. Y la verdad que me encanta. Aquí está ella. Ella es la ganadora. Le puse su like. Y a todos le pongo like y todo. Nomás que hay veces que me ocupo y no puedo. Ella es Angie González. Vamos a picarle aquí a su canal. Después de picar... Ay, miren qué bonito trabajo tiene mi Angie González. Pues felicidades mi Angie González. Voy a ir a tu chano. Y después de mirar a tu chano, voy a verificar que tenga las suscripciones abiertas para... De Clau Pastor y las de... Las mías, ¿ok? So, voy a estar... Estoy buscando Baby Loves Nails y también estoy buscando Clau Pastor. Estoy mirando ahí unas chicas conocidas. Otras que no lo son, pero no me estoy mirando ni yo. Ni Clau Pastor, pero voy a seguir viendo. Voy a pausar aquí el video. Ahí está mi hermosa Clau Pastor. Allí está. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Y ahí estoy yo. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! Angie, felicidades. Tienes 24 horas para comunicarte conmigo. Muchas felicidades a ti, hermosa. La verdad que agradecida con el apoyo. Ahora voy a estar sacando la ganadora internacional. Acuérdense que me tienen que decir de dónde son. Y dice... Hola, vengo del canal de Clau. Te quedó hermoso. Ella es de Arizona. Pero, pues, estoy sacando la internacional. Dice... Lizbeth García. Yo vengo del canal de Clau. Me suscribo también. Qué bonito que se lleven bien. Participo. Me llamo Lizbeth García. Tengo 25 años. Soy de Guatemala. Ella es la ganadora internacional. Este... Vamos aquí. ¡Ay, güey! Lizbeth García se llamaba, ¿verdad? Se me olvidó. Voy a sacar aquí la ganadora. Ups, no es ella. Tengo que volverme aquí. Lizbeth García. Ella es la ganadora de... Ella. Yo vengo del canal de Clau. Me suscribo. Participo. Vamos a picarle aquí a su canal. Me voy a ver... Aquí yo estoy suscrita. Ahí salió luego, luego. Voy a estar buscando que esté suscrita en el canal de mi Clau Pastor. Acuérdense de que ese era requisito. Requisito de que se estuvieran suscritas en el canal de Clau Pastor. Pero... What's going on? Me voy a suscribir al canal de ella por si ella tiene videos. Y la voy a buscar otra vez porque perdí el comentario. Y que también, pues, tus clientitas crezcan igualmente. Muchísimas gracias por la... ¿Cómo se llama? Lizbeth... Lizeth García se llamaba. Muchísimas gracias. Estoy buscando una... Ahí está. Este... Wow. Ok. View all. So, aquí voy a... Uh, aquí estoy yo y aquí está Clau Pastor. Muchísimas gracias. So, ya saben, Lizbeth García. Y la otra fue... Ay, güey. Y la otra muchacha, chicas. La de Florida y Lizbeth García. Ellas son las que ganaron. Ya ustedes miraron. Este video no está editado. Este video está así. Si ustedes me miran que tengo muchos aquí problemitas y cositas así. La verdad que mil disculpas. Pero, pues, esto lo quise hacer más transparente. Este hermoso... Esto de... Esto se van para Florida y se van para Guatemala, chicas. Lizbeth García fue una de las ganadoras. Y la otra fue Angie. Y aquí la quiero mirar, pero no la encuentro otra vez. Bueno, chicas. Ya les enseñé el video. Ay, shut up. Me asustaste. Ok, chicas. No tengo papel. Ya. No voy a editar el video. Oh, my God. Me tengo que ir porque mi marido se puso a decir... Se descontroló, chicas. Bueno, muchas felicidades a todas las chicas. La verdad que voy a estar haciendo más sorteos. La verdad que me gustó bastante esta dinámica. Y así ustedes pueden tener un poquito de mí. Este, chicas. Yo les voy a decir una cosa. Ahorita el sistema de correo está súper mal, chicas. Ahorita están llegando las cosas muy tardadas. Entonces, quiero decir un poquito del disclaimer aquí. Y yo, cuando yo mande mis paquetes, cuando salen... Cuando yo los mando al correo, salen afuera de mi alcance. Yo ya no puedo hacer nada. Yo, media vez salgan de mis manos, allí todo va a estar... A lo que el correo... A la voluntad del correo se puede decir. He entendido que hay muchas chicas que han tenido problemas con el correo por esto mismo. Eso sí que quiero que quede bien en claro. De que esto, pues, ya cuando yo deje mis manos, está fuera de mi alcance. Bueno, chicas, aquí sí tuve que editar el video. Lastimosamente aquí sí, porque me puse a hablar, a hablar, a hablar. Y la verdad no decía nada. Este, las chicas tienen 24 horas para comunicarse conmigo. Este, les voy a estar dando hasta el viernes a las 7 de la tarde. Para que se comuniquen conmigo y reclamen su premio. Se pueden comunicar aquí por YouTube o se pueden comunicar por Facebook. En Facebook me llamo Baby Loves Nails igualmente. Este, muchísimas gracias a todas las que participaron. La verdad, no se me vayan a desanimar porque hay muchos más sorteos que voy a estar teniendo aquí en mi canal. Este, cuando llegue a los 2,000 suscriptores, voy a tener un sorteito más grandecito. So, espero se queden aquí para ese sorteo. Este, igualmente, muchísimas gracias por el apoyo que ustedes me brindan día con día. La verdad, se los agradezco bastante. Yo no dejo de grabar por ustedes, chicas. Muchísimas gracias. Los vemos hasta el próximo video. Y mucha suerte. Acuérdense, internacional y nacional tienen hasta las 7 de la tarde, mañana viernes, agosto 7. Gracias. Bye. Bye.